Nosotros como Unión Nacional de Transportistas no vamos al paro, nuestras bases han acordado no apoyar el paro del día 11 de septiembre. Por uno de los motivos es que nosotros estamos en diálogo con el Ministerio de Transporte y como cual, por ejemplo, ya hemos recibido en primer lugar la postergación del curso que venía traiendo conflicto, del curso a los conductores. Se ha postergado hasta el año 25, para nuestro caso hasta julio del año 25. Mi nombre es Mario Soto Ascarza, me represento a la Unión Regional de Transportistas de Carga de la Macro. No nos sumamos, no hemos participado en esa conversación donde se hace un llamado a un paro. No hemos participado y no vamos a participar, no porque no estemos en desacuerdo, sino que no estamos totalmente de acuerdo con su planteamiento de los compañeros. Son planteamientos válidos que también hemos tratado el día de hoy, pero que, digamos, pensamos que no es el momento oportuno para tomar esta medida de fuerza, sobre todo si estamos dialogando. Y sobre todo también porque la economía en el país no está bien. La economía de todos los peruanos, sobre todo en el norte, digamos, está por el suelo. Entonces, con esto lo único que vamos a lograr es agravar la situación. Así que no estamos en esa línea, sino estamos en la línea de buscar soluciones a todos los problemas. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.